Merti, ¿primera vez que viene a un evento de David? Sí, primera vez. ¿Por qué es importante para ti venir a apoyarlo en esta causa? Bueno, él siempre me ha invitado, pero siempre ha tenido unos compromisos, pero gracias a Dios tuve la oportunidad ahora y él me dijo otra vez y quise apoyarlo. Es una causa para esos niños que necesitan esa operación, Ivana, y yo me siento bien contento de estar aquí. Hoy estuvieron platicando, me cuentas que no has hecho el golf mucho, pero ¿cómo te fue? Bueno, no me fue ni que tan mal. Yo nunca he jugado mucho, pero jugué con Dani Valencia, Bautista y Eli Marrero y me dijeron que yo lo hacía bien. Yo nunca pensé que lo iba a hacer tan bien, pero no soy tan buen jugador de golf. ¿Qué tan difícil ajustar el swing de béisbol a un swing de golf? Es un poco difícil porque el swing de golf es como de abajo para arriba y algunas veces el de béisbol es del medio hacia arriba. Tú sabes, es más difícil el gol para mí. Del grupito que andaban, ¿cuál tú crees ser el mejor golfista? Dani Valencia es muy bueno y Bautista. Por ahí vienen lo que son, lo que es las Navidades. ¿Mejor regalo que tú has recibido? Yo digo que el mejor regalo que Dios y la Navidad me ha dado, yo creo que fue tener a mi madre que me ha apoyado en todo y tener la bendición de Dios. ¿Mejor regalo que tú has podido dar? A mis hijos. Mis hijos, la bendición que Dios me ha dado. Son cuatro hembras y gracias a Dios lo importante es que la salud de ellas. Bueno, y son todas hembras, ¿las tienes puestas para ver béisbol? A ella le gusta, pero tú sabes que yo creo que como decimos nosotros los dominicanos, no hay vida para ella, pero a ella le gusta, yo siempre la llevo a los campos y le gusta. Ok. ¿Qué haces ahora en tu tiempo de descanso cuando no estás jugando? Bueno, el trabajo mío ahora es como dice la esposa mía, que yo soy un Uber, llevo a la niña a la escuela, la llevo a la gimnasia, están en la gimnasia, la llevo a los parques a jugar y yo me entretengo en eso, en llevarla a donde ellas quieran. Estar con la familia es lo más importante. Lo más importante es yo estar con mi familia, mi esposa y alguna vez voy a visitar a mi familia indomenicana, a mi mamá. Qué bueno. ¿Expectativas para ti en lo que viene la próxima temporada? Bueno, tener siempre, yo digo que la oportunidad, yo sé que el Uber y el Uber está difícil. La gente siempre dice que uno está viejo, yo tengo 35 años, yo me considero joven todavía, yo todavía mi cuerpo está funcionando bien, yo espero la oportunidad y seguí haciendo lo mío, la oportunidad que yo digo. ¿Has escuchado de algunos equipos? Sí, han llamado equipo al abogado, pero todavía nada concreto y con el favor de Dios, yo creo que está todavía temprano. ¿Por qué tú crees que se ha puesto tan difícil? Es que yo digo, hay muchos talentos jóvenes, entonces los jóvenes están enseñando, por ejemplo, un Ronald Acuña, un Rafael Delves, están haciendo unos números que para mí son unos fenómenos. Por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr., Luis Juan Soto, que ganó la Serie Mundial, que para mí son unos fenómenos. Y ya como que cuando uno tiene 30, 31 años, a uno no lo están considerando viejo, pero yo siempre digo que sea la voluntad de Dios y son unos talentos fenomenales. ¿Tuviste pendiente a la Serie Mundial? No, no constantemente, pero vi un poquito y yo creo que Juan Soto hizo tremendo trabajo. ¿Cuál ha sido el impacto que los latinos han tenido en el béisbol? Bueno, yo creo que han tenido unos impactos grandísimos. Por ejemplo, el Ronald Acuña, 21 años y hacía el 30-30, Rafael Delves, una temporada que algunas veces yo me daba cuenta que un partido que él tuvo de 6-6, es impresionante ver esos muchachos, Vladimir Guerrero, da esos honrones que yo creo que en mi tiempo, yo creo que ni Sammy Sosa ha dado esos honrones con la edad de él. Son fenómenos, son muchachos jóvenes. ¿Por qué tú crees que el béisbol es un deporte que a nosotros los latinos nos gusta tanto? Bueno, yo creo que la crianza de chiquito, cuando uno tiene, por ejemplo, mi mamá me decía que yo tenía un palo de cova y le decía, tírame una piedra y eso, yo creo que uno viene con eso de la sangre. ¿Pero qué es lo que nos hace diferente en el deporte? Bueno, yo creo que el don que Dios nos da a nosotros, a los latinos, mira Venezuela, Dominicana, México, en estos días San Francisco, yo creo que subió un hondureño, yo creo que se está expandiendo mucho a los latinos en el béisbol. Ahora también estamos expandiendo en cuanto a managers, tenemos ahora también a Carlos Beltrán como manager, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, me siento contento con eso de Carlos Beltrán, Alex Cora, Montola de Toronto, muy contento de los latinos, que ahora mismo hay muchos latinos managers y me siento contento con ellos, yo creo que también estamos haciendo trabajo bien en el manager. Gracias por ver el video.